Sambos Alesen Esencia de los Zambos Zambos, 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 Zambos Por siempre, por siempre Zambos Por siempre, por siempre Esencia Ahora sí, ¿a qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Y no te quiero ya Todo mi amor te entregué Con la ternura de un hilo El orgullo y tu dester Mataron mis ilusiones ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti, sintiendo un gran dolor Si ya murió aquel amor La luz del sol alumbra más sin ti Esencia de los Zambos Esencia mi amor Uh-huh, 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 uh-huh Fensas en vos Cadera, cadera, Zambita Así, así, así Esencia, esencia, esencia Esencia de los Zambos ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Tomé el camino que ayer te trajo a mí Y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó Y no te quiero ya Todo mi amor te entregué Con la ternura de un niño El orgullo y tu dester Mataron mis ilusiones ¿Qué más podía yo hacer? Irme de ti, sintiendo un gran dolor Si ya murió aquel amor La luz del sol alumbra más sin ti Fuerza esencia de los Zambos Gritando mi tropa Zambos, 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 Zambos Esa cadencia es Zambita Bien bonito Cadera, cadera, mi samba Gritando mi gente Queje, queje, queje Jujú, jujú, jujú Rumbo a sus cuatro años Esencia de los Zambos Donde rojo El ojo Gracias.